Esto es otro que se pega en el pechiche Le llaman, le dicen El chalequeao Dicen Maquichuena Ese es corrompión Pichichu Puro vacila, jeje Puro vacila, jeje Esta chalequeao ya viene pa' aquí Ese coleto ya viene peao Mira la gorra la tiene volteao Esta patinetri metiendo coco Ya deja la sare, ya deja la mague Oye coleto ya déjale pali Quédate quieto y ya vente pa' acá Oye mamacita, vamos en peluca Vamos al garetea, vamos a vacilar Y con el escorpión que pega temaz Vamos a darle la patadita Le llaman el chalequeao Vamos escorpión, vacílala Máquichuena Inyectala escorpión Inyecta el veneno De la sabrosura Para que mi gente Ese es peluque con locura Esta chalequeao ya viene pa' aquí Ese coleto ya viene peao Ese coleto ya viene peao Mira la gorra la tiene volteao Esta patinetri metiendo coco Ya deja la sare, ya deja la mague Oye coleto ya déjale pali Quédate quieto y ya vente pa' acá Oye mamacita, vamos en peluca Vamos al garetea, vamos a vacilar Y con el escorpio que pegate ma P-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe Pegate ma